No, 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 ya yo te escuché y tú ahora me vas a escuchar a mí. Mira, tú puedes pagar la luz, el agua, el teléfono, todo, la casa si quieres, pero aquí el que lleva los pantalones en la casa soy yo, así que te vas a tener cuando te veas, ¿ok? Ya, chao. Ey, tú le hablaste a tu mujer. No, yo no estaba hablando con nadie, yo estoy en practicando porque ella me tiene que llamar a mí y ella va a saber lo que es un hombre de verdad, el que manda en la casa soy yo. Tú eres un perrón, hombre. ¡No!